Es un día muy especial, es la placa de los más que es el Centro Cultural Mercedes Sosa que estará junto al Centro Cultural de la Tapada, casi dos símbolos de las dos voces una de Chile y la otra de Argentina yo creo que en definitiva también una de Chile y la otra de Argentina porque la parte grande es una sola y las series de violeta le cantaron a la gente del sur y a los pueblos también como pocos y como pocas Me gustaría que cuando esto se inaugure que quieran, qué sé yo, Pito, Victoria Heredia, Charly todos los que cantaron junto a Mercedes, Teresa que también cantó junto a Mercedes Marocel no quiero olvidarles de ninguno de los cantores y cantoras argentinas que son maravillosos